Miren señores, que clase de plátano es, miren, lo voy a pesar ahora, vamos a pesar primero este, miren, este es un hawaiano de la casa, dos onzas, dos onzas y media, vieron, dos onzas y media, entonces ahora vamos a pesar a esta mole, miren eso, que clase tipo. Mira, dos libras exactos, dos libras, que clase animalito, a pasarlo así, a ver, es lo mismo yo creo, dos libras, esas dos libras, wow, vieron eso, que clase de plátano, plátano es hawaiano, yo tengo las manos grandes, así, miren eso, se lo voy a dejar madurar, yo creo que nadie tiene un plátano así de ese tamaño, voy para allá, voy a poner este, adelante así, para que se vea bien, para tirarles la foto, espero que me saquen un video con un plátano más grande que ese, de dos libras, un hawaiano, porque este es hawaiano, ven,